Tenía una actividad previa que no la cerré. Bien, hoy nos toca empezar a hablar de anticoagulantes orales, que estamos aquí. Muy bien. Entonces, los anticoagulantes orales, como ya hemos mencionado el día de ayer, son aquellos anticoagulantes... No está en modo de presentación, no sé por qué estamos así. Bueno. Bien, entonces, los anticoagulantes orales son aquellos anticoagulantes que, como su nombre indica, se administran por vía oral. Habíamos dicho que fundamentalmente nos referimos a los derivados de la cumarina, es decir, los anticoagulantes cumarínicos, como se los conoce comúnmente, donde están la warfarina y el aceno cumarol, fundamentalmente. A ver, esperen un segundito, por favor, ¿saben qué pasa? Es que no estamos bien con esta clase. Bueno, de todos modos, entonces, están la warfarina y el aceno cumarol, fundamentalmente. El mecanismo de acción es de que ellos inhiben a los, fundamentalmente a los factores vitamina K dependientes, como habíamos dicho el día de ayer. Es decir, de que impiden el ciclo de interconversión de la vitamina K de su forma oxidada a su forma reducida. La vitamina K va a ser reducida para su síntesis, para la síntesis de los factores de coagulación que se realiza a nivel del hígado. Entonces, estos factores de coagulación que son vitamina K dependientes, son básicamente el factor 2, 7, el 9 y el 10. Por lo tanto, decimos que los anticoagulantes orales cumarínicos van a tener actividad, tanto sobre la vía extrínseca, a través del factor 9 en vía intrínseca, y luego a través del factor 10 y del factor 2 va a tener efectos sobre la vía de la coagulación común. Entonces, no sé si se acuerdan que ayer habíamos visto un esquemita en la cual se veía exactamente las tres vías de la coagulación en la cascada de la coagulación, la extrínseca, la intrínseca y la vía de la coagulación común. Bien, entonces, los anticoagulantes orales cumarínicos actúan en forma indirecta a través de la inhibición de la síntesis de los factores de la coagulación vitamina K dependientes, repitiendo los factores 2, 7, 9 y 10. También recordar que existen mecanismos hemostáticos en el organismo que buscan impedir la coagulación en casos en los cuales ésta se puede desencadenar de manera que se mantenga la fluidez de la sangre, porque no se olviden que la sangre tiene que estar dentro del compartimiento vascular y que tiene que ser fluida para poder cumplir todas sus funciones. Sin embargo, habíamos dicho también ayer que existe un equilibrio entre dos elementos fundamentales que son la hemostasia. Uno, por un lado, la coagulación, que fundamentalmente busca evitar la pérdida de sangre, y por otro lado, la fibrinólisis, que busca fundamentalmente evitar el cambio de consistencia, es decir, la formación de coágulos y de trombos que impidan la circulación normal de la sangre. Dentro de las proteínas que se denominan proteínas anticoagulantes están fundamentalmente la proteína C, la proteína S y también la proteína AT3, que es la tercera proteína importante. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción, entonces, fundamentalmente de los anticoagulantes orales? Es el de impedir la formación de los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10 dependientes de la vitamina K. Por lo tanto, ellos van a inducir a una síntesis defectuosa de todas las proteínas vitamina K dependientes. Pero a la vez, a la vez, ellos tienen un efecto fundamental que es a través de su efecto a nivel de la protombina funcional, es decir, el paso de transformación de la protombina en trombina o factor 2 en factor 2A activado. Entonces, el efecto anticoagulante de la warfarina y de los cumarínicos en general no ocurre al mismo tiempo. Es decir, que la inhibición de los factores de coagulación va ocurriendo a distintos tiempos. Por lo tanto, puede iniciarse entre las 6 y las 7 horas y luego se continúa hasta las 60 horas. Entonces, estamos hablando de que el efecto anticoagulante de los anticoagulantes cumarínicos se alcanza aproximadamente entre el segundo y el tercer día, el efecto total. Se inicia aproximadamente a las 6 horas, 6-7 horas y su efecto total, que ya es el efecto sobre la protombina propiamente dicha, se alcanza a las 60 horas. Entonces, el efecto anticoagulante no es rápido, o sea, demora entre 2 a 3 días para alcanzar su efecto máximo. Esa es una característica, entonces, de estos anticoagulantes, vitamina K dependientes. Entonces, aquí vemos ese cuadrito, el cual estábamos nosotros mencionando el día de ayer, solamente que este tiene una variación, si ustedes se fijan. En el cuadrito que vimos ayer, habíamos visto también el efecto de las heparinas, los efectos de los antagonistas de la vitamina K, o sea, de los anticoagulantes orales, y también estaba en el cuadrito de ayer el lugar donde actúan los fibrinolíticos. En este cuadrito se han eliminado los dos anteriores y solo se han mantenido a los antagonistas de la vitamina K, es decir, lo único que se han mantenido es a los anticoagulantes cumarínicos. Entonces, nosotros vemos, aquí en este triángulo con el signo negativo, vemos que los anticoagulantes orales como los cumarínicos impiden la conversión del factor 7 en factor 7 activado en la vía extrínseca. No se olviden que la vía extrínseca se inicia, como su nombre indica, con la lesión, un trauma o alguna cosa que lleve a la lesión del vaso sanguíneo, lo que deja que las células endoteliales del vaso queden expuestas a la sangre, y que el factor 7 se active, ¿no es cierto?, para promover a través de la vía extrínseca la coagulación sanguínea. Entonces, si ustedes se fijan aquí, la warfarina o los anticoagulantes cumarínicos impiden la transformación del factor 7 en factor 7 activado y además tiene un efecto en la transformación, fíjense en este otro lado, en la transformación del factor 9 en factor 9 activado, ¿no?, y en la transformación del factor 10 inactivo en factor 10 activado. Esto viene a través de la vía intrínseca y se une en el punto de encuentro, el lugar de encuentro, el punto de encuentro de las dos vías, es la vía intrínseca por un lado y la vía extrínseca por otro lado, que es el factor 10, y que en ambas vías va a ir a producir el factor 10 activado. Entonces, fíjense de que los anticoagulantes cumarínicos actúan tanto en la vía extrínseca, por este lado, en el factor 7 y el factor 7A, y en la vía intrínseca a partir del factor 9, ¿no es cierto?, que estamos viendo acá, y ya en la vía común, donde estamos viendo el efecto anticoagulante que ejerce en el factor 10, por un lado en la vía intrínseca, y en el factor 10 por el otro lado, por la vía extrínseca, lo que condiciona, ¿no es cierto?, su efecto fundamental y más importante, y por eso está en círculo aquí, su efecto fundamental sobre la protombina, ¿no es cierto?, y impidiendo la activación de la protombina para convertirse en trombina, o sea, en el factor 2A activado, ¿de acuerdo? Ya por este otro lado en el cuadrito, solamente para recordar, ¿no?, que vemos aquí a la antitrombina, que es el lugar donde se une con las heparinas, y donde va a ir a ejercer su acción en forma indirecta, multiplicando el efecto de la antitrombina en mil veces, ¿de acuerdo? Entonces, este cuadro yo creo que es bastante representativo de dónde actúa la warfarina, y en general, dónde actúan los anticoagulantes cumarínicos, ¿ya? Entonces, si hay alguna pregunta, si ha quedado todo esto claro, es fundamental, ¿ya? Vemos entonces, repitiendo nuevamente, que los cumarínicos actúan sobre el factor 7 de la vía extrínseca, impidiendo su transformación en 7 activado, y a la vez, esto impide que el factor 10 de la vía extrínseca se active y vaya a transformarse en factor 10 activado. Y por otro lado, en la vía intrínseca, el factor 9, que impide su transformación en factor 9 activado, y por otro lado, ya en la vía común, ya la transformación tanto en la vía intrínseca como extrínseca, del factor 10 en factor 10 activado, y su efecto mayor, su efecto sobre la protrombina, que es el factor 2, impidiendo que ésta se transforme en trombina. Bien, farmacocinética, su nombre ya lo indica, se administran por vía oral, se absorben rápidamente y completamente es el tubo digestivo, tiene un efecto en la mujer embarazada, porque tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria, lo que hace de que estos, en general, no deban ser utilizados en general en este tipo de pacientes. La warfarina tiene una vida media de larga, fíjense, de hasta 36 horas, y el acenocumarol tiene una vida media más corta, que solamente es de 9 horas. Es por eso que cuando nosotros utilizamos un anticoagulante oral, como la warfarina, tenemos que tener el cuidado de que si el paciente o la paciente van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, esta warfarina debe suspenderse unos 3 días antes. Y si es necesario mantener a la paciente o al paciente con anticoagulados, pasaríamos a utilizar una heparina de bajo peso molecular posteriormente, ¿no? Posteriormente. Bien, se unen a las proteínas plasmáticas, fundamentalmente la albúmina, prácticamente en el 100%, y son liberados hacia los hepatocitos, donde van a ir a alterar las proteínas, y por lo tanto van a ir a tener su efecto sobre los factores de coagulación vitamina K dependientes. Su eliminación, después del proceso metabólico sufrido, se hace por vía renal. Bien, ¿cómo se controla la actividad anticoagulante anticoagulante de los anticumarímicos, o sea, los anticoagulantes orales de este tipo, como la warfarina? Estos se controlan fundamentalmente a través del tiempo de ProtonBin. Eso es elemental, pero también deben controlarse, y aquí no está mencionado en este slide, a través del INR, que hemos dicho que es un índice, es internacional, ¿no? Es en realidad una norma internacional racionalizada, o es el ratio de los tiempos de ProtonBin, del tiempo de ProtonBin del paciente, comparados con los tiempos de ProtonBin normatizados a nivel internacional. Entonces, nosotros decimos de que un paciente, cuando está siendo anticoagulado por, que está siendo anticoagulado por, con anticoagulantes cumarínicos, como la warfarina, deben tener un INR que esté entre 2 y 3. Eso indica de que el paciente está bien anticoagulado. Si es menor a 2, el paciente no está bien anticoagulado. Entonces, si es menor a 2, el riesgo de no resolver la trombosis o de que se desarrolle una trombosis y un tromboembolismo es mayor, ¿de acuerdo? Pero, si el INR es mayor a 3, entonces el riesgo de hemorragia aumenta. Por eso que, digamos, el margen terapéutico seguro, de anticoagulación que se consigue con los anticoagulantes cumarínicos administrados por vía oral, es entre 2 y 3. ¿Ya? Entonces, el INR y el tiempo de protrombina son los que se utilizan para el control de y monitorización del efecto anticoagulante de los anticoagulantes orales warfarínicos. Bien, ¿cuáles son las reacciones adversas? No nos olvidemos, y eso había mencionado el día de ayer, de que muchas veces para conseguir un efecto antitrombótico o para evitar las enfermedades trombóticas o tromboembólicas a largo plazo, la anticoagulación debe ser a largo plazo. Y había yo mencionado el día de ayer que cuando existe un paciente con una enfermedad trombótica o con una trombosis venosa profunda y existe el riesgo de que este paciente desarrolle en algún momento un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, es decir, es un paciente de riesgo de tener una enfermedad tromboembólica, entonces este paciente debe permanecer anticoagulado durante por lo menos 6 a 12 meses. Por lo tanto, tenemos que pensar en una anticoagulación a largo plazo. Entonces, si se va a utilizar un anticoagulante de este tipo, puede provocar alopecia, que es la caída del cabello, tanto en hombres como en mujeres, y en la mujer embarazada, como habíamos dicho, al poder atravesar la barrera placentaria, placentaria puede llevar a maloformaciones congénicas. Bien, otra reacción adversa importante y riesgosa es la necrosis cutánea que se produce por anticoagulantes orales como los cumarínicos. Habíamos hablado el día de ayer también de la trombocitopenia inducida por heparinas, ¿se acuerdan? Que ocurre entre el quinto y el décimo día de administración de heparinas y que lleva a un fenómeno de hipercoagulabilidad de la sangre desencadenada por el agotamiento de la proteína C. Eso habíamos hablado el día de ayer. Entonces, en este caso, ya en los anticoagulantes orales como los cumarínicos, existe una reacción adversa no igual a la trombocitopenia inducida por la heparina, sino lleva a una necrosis cutánea que se conoce con el nombre necrosis cutánea por anticoagulantes orales y que ocurre luego del tercero al octavo día de uso continuo de la warfarina o del aceno cumarro. Y otra complicación, otro efecto adverso que es común a cualquier anticoagulante en general, que es más común con algunos y menos común con otros, son las hemorragias. Hay que tener mucho cuidado con las hemorragias cuando el paciente está siendo anticoagulado. Es por esto de que en el caso de los anticoagulantes orales, el monitoreo del efecto anticoagulante debe ser riguroso, especialmente durante los primeros, el primer mes por lo menos, hasta que el paciente haya alcanzado las dosis anticoagulantes adecuadas de forma de poder mantener un INR de entre dos y tres. Entonces, eso hay que tomar siempre en cuenta. Entonces, a veces es muy difícil manejar la anticoagulación con warfarina porque ayer había mencionado algo en relación a a la interacción que tiene la warfarina con muchísimos fármacos por un lado y con alimentos también. Y además que la propia respuesta del paciente es individual. Entonces, el conseguir niveles de anticoagulación con los anticoagulantes orales cumarínicos, hablando de la warfarina, por ejemplo, a veces es muy difícil y hay que jugar de cierta manera con las dosis. ¿A qué me refiero yo a jugar con las dosis? Por decir, tomar un comprimido de warfarina el lunes, medio comprimido el martes y un cuarto de comprimido el miércoles. Y luego repetir nuevamente, no sé, o por decir, un día un comprimido al día siguiente medio, al tercer día cuarto, y así se va repitiendo el ciclo. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es de alcanzar niveles de anticoagulación que estén entre dos y tres, un yener entre dos y tres. Y eso a veces es muy dificultoso. Como yo les estaba diciendo, es debido a la interacción que tienen los cumarínicos y la warfarina, en especial, porque es el más utilizado, como anticoagulante oral, su interacción con muchos fármacos y también con los alimentos. Había mencionado ayer ciertos alimentos que son ricos en vitamina K, como son las legumbres y las verduras verdes, oscuras, ¿no? Había mencionado también los frutos rojos, como las frambuesas, las frutillas, que pueden llevar a una disminución del efecto anticoagulante de los cumarínicos de la warfarina, debido a que son proveedores, o sea, alimentos proveedores de vitamina K. Entonces, hasta que el paciente llegue a establecer una dosis adecuada, anticoagulante con la warfarina, a veces es un proceso que demora, ¿ya? Y a la cual el paciente tiene que, perdón, en la cual el paciente tiene que jugar un papel fundamental, fundamental, ¿por qué? Porque tiene que establecer una dieta, a veces bastante rígida, ¿no? O tener un listado de qué alimentos puede comer y qué alimentos no puede comer, porque la ingestión de ciertos alimentos puede disminuir entonces el efecto anticoagulante y hacer que el INR, en vez de que esté entre dos y tres, esté en uno cinco, o en uno dos, o en uno tres. Como les digo, a veces es muy difícil el manejo del anticoagulación con los anticoagulantes orales, ¿ya? A veces demora bastante tiempo, ¿no? Y requiere de controles laboratoriales frecuentes, a veces al inicio del tratamiento cada dos o tres días, luego una vez por semana, luego ya una vez que ya se ha alcanzado niveles adecuados una vez al mes, ¿no es cierto? Pero cuando el control no es tan efectivo, entonces estos controles se tienen que continuar realizando con mayor frecuencia, ¿ya? Bien, usos clínicos, ¿para qué se utilizan los anticoagulantes orales? Se utilizan fundamentalmente en la prevención secundaria, o sea, como profilácticos, o también en el tratamiento de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Uno de los mayores riesgos de las trombosis venosas profundas es de que hagan embolias pulmonares. Y a veces estas embolias pulmonares son masivas y ponen en riesgo la vida del paciente o dejan secuelas importantes. Por lo tanto, nunca se debe tomar en forma poco seria una trombosis venosa profunda. Aquí también debemos hacer hincapié en que las trombosis venosas profundas son más frecuentes en los miembros inferiores, especialmente en las venas de la pierna, es decir, las venas de la pantorrilla. Entonces, el diagnóstico clínico y el tratamiento precoz de estas trombosis venosas profundas es muy importante y además no solamente importante como tratamiento de la trombosis venosa profunda, sino que también es extremadamente importante como prevención o profilaxis de evitar la embolia pulmonar que es una complicación extremadamente severa de la trombosis de las venas profundas. Y también en pacientes con arritmias cardíacas por fibrilación auricular o flúter auricular o pacientes que han sido sometidos a recambios valvulares cardíacos. Entonces, este tipo de pacientes con arritmias cardíacas o pacientes a los cuales como les digo han sido sometidos y tienen válvulas cardíacas de reemplazo son pacientes que tienen que ser sometidos a anticoagulación a largo plazo. Y aunque hoy en día como vamos a ver en la clase de mañana ya existen otro tipo de anticoagulantes orales con menores efectos adversos y sin interacciones como tienen los cumarínicos, sin embargo hoy en día los cumarínicos siguen siendo los anticoagulantes orales de mayor uso a nivel mundial uno por su efectividad como anticoagulantes su fácil administración y su bajo costo pero obviamente que estos ya van siendo reemplazados poco a poco por otros anticoagulantes por vía oral. No se olviden que todo paciente que debe hacer uso de cualquier medicamento a largo plazo o en algunos casos de por vida entonces la vía de administración más adecuada para el medicamento es la vía oral y por eso que los anticoagulantes orales son tan importantes en el proceso de uso de anticoagulantes en distintos procesos patológicos. Entonces aquí tenemos un cuadrito donde vemos una comparación entre la senocumarol y la warfarina fíjense que la senocumarol viene de 4 miligramos y la warfarina viene de 2,5 y 5 miligramos. En el caso de la warfarina al menos en nuestro medio lo ideal sería que éstas vengan de forma ranurada que por lo menos permitan dividir o partir una tableta de 5 miligramos en 2 para que nos dé una dosis de 2 5 ya sin embargo infelizmente muchas de las warfarinas que se comercializan en nuestro medio no son ranuradas y ahí viene el gran problema de fraccionarlas en mitades o a veces hasta en cuarta parte porque os he dicho que para alcanzar la dosificación correcta para cada paciente puede ser que un día uno use 5 miligramos al día siguiente 2,5 y al tercer día 12.25 entonces estamos hablando de un comprimido medio comprimido un cuarto comprimido entonces lo ideal sería que los comprimidos de warfarina se puedan fraccionar en 4 de manera que nos permita manejar más adecuadamente la dosificación de cada paciente las dosis iniciales de la senocumorol de 4 8 miligramos y de la warfarina de 5 a 7.5 pero a veces uno puede empezar con 2.5 y ver cuál es la respuesta ¿ya? esto se para observar la respuesta obviamente tenemos que monitorizar con el tiempo de crotombina y con el INL ¿ya? el inicio de acción de la senocumorol es aproximadamente en 8 horas de la warfarina hemos dicho que empieza entre las 6 y las 7 horas pero alcanza su efecto terapéutico hemos dicho en 60 horas en este cuadro dice el efecto terapéutico de la senocumorol son 68 horas y de la warfarina 84 por eso es decir entre 2 a 3 días para que lleguen a alcanzar a su efecto terapéutico máximo ¿no? el efecto terapéutico de la senocumorol tiene un efecto anticoagulante 48 horas en cambio de la warfarina es de 4 a 5 días fíjense ¿y esto por qué? porque la warfarina para para que desaparezca su efecto tienen que agotarse todos aquellos factores de la coagulación ¿no? el 2 el 7 el 9 y el 10 que son dependientes de la que son dependientes de la vitamina K primero tienen que agotarse y tardan entre 4 a 5 días en agotarse ¿no es cierto? ¿ya? la vida media de la senocumorol es más corta 10 a 24 horas bueno en algunos textos van a encontrar 9 horas y de la warfarina es largo fíjense que es de 40 40 horas ¿ya? bien entonces la monitorización como ya habíamos hablado de la warfarina 5 miligramos al día inicialmente ya les he dicho que se puede empezar con 2,5 depende se mantiene esto por 2 o 3 días y se hace el control eso que yo les decía ¿no? a veces al segundo o al tercer día se hace el primer control del INR y se observa si es que el INR está por encima de 2 entonces manejamos esa dosis inicialmente ¿no es cierto? por decirles si hemos empezado con 2,5 o hemos manejado desde el inicio 5 miligramos entonces mantenemos esa dosis porque esa es la dosis el siguiente control de INR lo hacemos a las lo hacemos ya a la semana ¿no? y si se sigue manteniendo el INR entre 2 y 3 hacemos semanalmente el primer mes y luego ya una vez al mes pero cuando existe una respuesta inadecuada y variaciones en los niveles de INR que baja por debajo de 2 o suben por encima de 3 cuando está por encima de 3 hemos dicho que aumenta el riesgo de sangrado ¿no? y el aceno acumulador 4 miligramos al día por 2 o 3 días luego el INR en ambos casos el INR es fundamental ¿ya? siempre obviamente la dosis inicial debe disminuirse de acuerdo al tipo de paciente que estamos anticoagulando ¿ya? tener cuidado en pacientes de mayor edad en pacientes que tienen una mala nutrición o pacientes que de cualquier manera tienen un alto riesgo de hemorragias ¿ya? hemos dicho una de las complicaciones más importantes o la más común de todas los fármacos que se utilizan como anticoagulantes es la hemorragia obviamente son anticoagulantes ¿no? no se olviden lo que habíamos dicho al principio ya que dentro de la hemostasia se mantiene un equilibrio entre la coagulación y la fibrinólicis ¿no? y que lo normal es de que la sangre se mantenga fluida es decir que no se pierda sangre para que no se desencadenen los fenómenos de coagulación ¿ya? y que si es que se desencadena un fenómeno de coagulación el organismo tenga la capacidad a través de sus mecanismos anticoagulantes y de fibrinólicis de poder actuar en ese caso bien entonces en relación a la warfarina no administrarse en el embarazo porque es teratogénica atraviesa la barrera hematoencefálica ¿ya? puede también causar un trastorno hemorrágico en el feto y lleva a la formación anormal de hueso hemos dicho que hay que tener mucho cuidado con la warfarina que entre más o menos alrededor del quinto o octavo día se puede producir necrosis cutánea por menor actividad de la proteína C rara vez puede ocurrir infarto de mama del tejido graso intestino y extremidades entonces al igual que la la trombocitopenia inducida por la heparina donde la proteína C juega un factor importantísimo en la trombocitopenia inducida por la heparina se agota la proteína C y en el caso de la warfarina disminuye la actividad de la proteína C y puede llevar a esta necrosis cutánea ¿ya? interacciones fíjense potencian la anticoagulación de los anticoagulantes orales el alcohol antiarrítmicos como la amiodarona los esteroides los anabólicos los inhibidores de la secreción ácida pertenecientes a los antagonistas histamínicos como la simetirina la del grupo de la simetirina la famotirina la ranitirina los fármacos utilizados en las dislipidemias los fibratos antibióticos como el cotrimoxazol la eritromicina el fluconazol la isoniazida utilizada en la tuberculosis el metronidazol el miconazol el omeprazol inhibidor de la bomba de protones antiinflamatorios no esteroideos como la fenilbutazona el piroxicán aquí hay que tomar en cuenta de que todos los antiinflamatorios no esteroideos todos para ser antiinflamatorios no esteroideos tienen que tener cuatro características analgésico antipirético antiinflamatorio y antiagregante plaquetario entonces debido a este su efecto antiagregante plaquetario es de que pueden potencializar el efecto de los anticoagulantes orales y aumentar el riesgo de hemorragia cualquier antiinflamatorio no esteroideo algunos bloqueantes beta como el propanolol y otros fármacos como el paracetamol antibióticos como el cifrofloxacina analgésicos como el dextrotrapoxifeno el disulfirán que se usa en el tratamiento de los pacientes alcohólicos en fin algunos algunos anticonvulsionantes ¿no? como la fenitoína otros antibióticos fíjense que interactúa con muchísimos ahí está la aspirina antineoplásicos como el fluro el fluroacilo la ifosamida etc antiinflamatorios quetoprofeno en fin hay una larga lista ¿no? de fármacos que potencian el efecto anticoagulante de la warfarina por eso de que este es el gran problema de los anticoagulantes cumarínicos ya la interacción que tienen con numerosos fármacos de distinta clase y para distintas indicaciones ¿no es cierto? ahora ¿cuáles inhiben la anticoagulación? los barbitúricos la carbamazepina el clor diacepóxido la colestiramina la grisofulbina que es un antimicótico ¿no es cierto? la nafcilina el sucralfato estos son los generalmente aquellos que los los antiácidos ¿no es cierto? alimentos como habíamos dicho con alto contenido de vitamina K la nutrición entera pero por ejemplo alimentos verdes frutos rojos antibióticos como la dicloxacilina y varios otros fármacos en los cuales hay que tener cuidado ¿bien? entonces aquí hay otro cuadro fíjense ¿ya? de cuáles son los que los que potencian inhiben que más o menos es básicamente lo mismo ¿bien? aquí están otros antibióticos fíjense que gran cantidad de antibióticos y eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta ¿no? el clotri el clotri masol que es un antimicótico las cefalas porinas de segunda y tercera generación aminoglucócidos la eritromicina el ketoconazol antimicóticos fluconazol las sulfonamidas las quinolonas ciprofloxacinas levofloxacinas etc ¿no es cierto? y bueno habíamos dicho de los aines en general inmunosupresores utilizados en tratamiento oncológico fármacos utilizados en la gota que potencian y los antihistamínicos por ejemplo los antihistamínicos inclusive se encuentran los antigripales anticonceptivos orales la vitamina K y las antihistamínicas aquí en relación a los anticonceptivos orales fíjense que irónico es esto porque en muchas mujeres los anticonceptivos orales pueden provocar fenómenos trombóticos y tromboembólicos especialmente en mujeres jóvenes ¿no es cierto? entonces un efecto adverso del uso de anticonceptivos orales es trombosis y tromboembolismo ¿ya? y fíjense de cómo estos anticonceptivos orales inhiben la actividad también anticoagulante de los comaríticos ¿ya? contraindicaciones 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 absolutas hemorragia activa lesiones viscerales e intracraniales hemorragias intracraniales obviamente o lesiones de vísceras huecas intraabdominales especialmente de origen de tipo traumático ¿no? aquellas que llevan a sangrado intraabdominal y abdómenes agudos alergia a los anticoagulantes porque sí puede haber hipersensibilidad a los anticoagulantes úlcera péptica activa ¿por qué? porque si uno es un anticoagulante va a provocar hemorragia digestiva ¿no? y aunque ustedes de repente no sepan una hemorragia digestiva masiva puede llevar a la muerte al paciente cirugía del sistema nervioso central en la última semana y la hipertensión grave no controlada ¿por qué? porque el aumento de la presión arterial asociada a la anticoagulación puede aumentar el riesgo de hemorragias en el sistema nervioso central a nivel ocular etc. relativas hepatopatías con trastornos de la coagulación ¿ya? sí hay ciertas enfermedades hepáticas que pueden alterar la coagulación en la edad avanzada que hemos dicho ¿no es cierto? habíamos incluido edad avanzada y desnutrición o paciente anciano con mala nutrición o también paciente mala nutrición la hipertensión arterial no la hipertensión arterial grave o no controlada que es absoluta diabetes mellitus con repercusión orgánica ¿ya? se refiere revierte el efecto de la warfarina interrumpiendo el fármaco ¿ya? inmediatamente no se olviden que su efecto va a dejar de tener efecto hasta en 5 días ¿no? entonces hay que interrumpirlo el fármaco la administración inmediata de vitamina K oral o parenteral que obviamente su efecto no es se inicia a las 6 horas y va a ir hasta más allá de las 60 horas ¿no es cierto? plasma fresco congelado ¿ya? esto sí porque el plasma fresco congelado nos va a proporcionar factores de coagulación inmediatos concentrados de complejo de protrombina porque no se no se olviden que habíamos dicho que el efecto principal de los cumarímicos anticoagulantes orales es sobre la protrombina más especialidad sea factor recombinante 7A ¿no es cierto? porque hemos dicho que se inicia en la vía extrínseca y concentrado de cuatro factores del factor 2 el 7 el 9 y el 10 que son los factores que son afectados sin embargo estos estos últimos concentrados de complejo de protrombina factor recombinante 7A y concentrado de los factores 2, 7, 9 y 10 se tiene que hacer en lugares donde tenemos ¿no? y sinceramente en un país como el nuestro y en un medio como el nuestro los tres primeros son más importantes interrupción del fármaco administración de vitamina K oral o parenteral y plasma fresco congelado ¿no? esos son tres elementos que nos ayudan a revertir el efecto de la warfarina especialmente en los cuales en los casos en los cuales puede haber hemorragias importantes ¿ya? bien este es un cuadrito esquemático de cómo se debe manejar un paciente con un INR elevado ¿ya? entonces si el INR es menor a 5 sin sangrado ¿ya? que amenace la vida se recomienda suspender el anticoagulante oral controlar el INR en 2 a 3 días y debe ajustarse la terapia al reiniciar el fármaco ¿ya? por eso les digo lo ideal es un INR entre 2 y 3 ¿ya? pero aquí estamos hablando de un INR menor a 5 sin sangrado ahora si el INR está entre 5 y 9 pero no hay sangrado ¿ya? que amenace la vida se suspende el anticoagulante oral se administra de 1 a 2,5 miligramos de vitamina K por vía oral por una vez controlando el INR al día siguiente no se olviden que esto va a demorar un poquito ¿no? ¿cierto? se puede repetir la dosis de vitamina K si el INR es mayor a 5 entonces si es que es mayor a 5 repetirlo con un INR de 9 entre 9 y 20 fíjense niveles altísimos sin sangrado que amenace la vida suspender el anticoagulante lo que habíamos visto antes administrar de 3 a 5 miligramos de vitamina K por vía oral en el anterior caso entre 5 y 9 era de 1 a 2,5 miligramos de vitamina K aquí aumentamos de 3 a 5 una vez el INR nuevamente se controla al día siguiente y se puede repetir la dosis de vitamina K si el INR es mayor a 5 al día siguiente ¿no? porque ya esperamos de que el INR comience a bajar ¿no es cierto? ahora si el INR es mayor a 20 o en caso de sangrado que amenace la vida en cualquiera de los otros niveles que hemos visto aquí ¿no es cierto? se recomienda suspender el anticoagulante administrar en este caso 10 miligramos de vitamina K pero ya por infusión endovenosa en 30 minutos ¿no? porque puede dar lugar a fenómenos de hipersensibilidad o anafilaxia aquí se administra plasma fresco congelado en dosis de 5 a 8 mililitros por kilogramo se controla a las 12 horas si el sangrado persiste o si el INR se mantiene por sobre 20 las medidas todas estas medidas se repiten nuevamente ¿ya? entonces aquí ya utilizado pero en cualquier momento en que haya sangrado que amenace la vida del paciente se puede se debe suspender el anticoagulante oral se debe administrar vitamina K y se debe administrar plasma fresco congelado bien en relación a los cuidados de enfermería en relación a los anticoagulantes orales esto es fundamental ¿ya? el mejor modo de evitar complicaciones del tratamiento anticoagulante es educar al paciente ¿ya? en relación a a seguir ciertos parámetros de control estrictos fundamentalmente en lo que se refiere a la a la dosis o sea el el manejar la dosis adecuada y el y al control de los alimentos que pueden interferir o de medicamentos que pueden interferir en relación al efecto anticoagulante aumentándolo o disminuyéndolo ¿ya? por eso de que el control laboratorial o el monitoreo laboratorial con mediante el el tiempo de protombina y la y el INR son fundamentales y tomar que el paciente esté consciente de las frecuentes interacciones que pueden ocurrir con estos bien entonces con eso terminaríamos los cumuladínicos y pasaríamos a ver a los inhibidores directos de la trombina ¿ya? que estos son el el de la trombina el factor 2A ¿ya? entonces los inhibidores directos de la trombina se basan en en proteínas por increíble que parezca fabricadas a partir del irudo medicinalis que en realidad es la sanguijuela que aquí pueden verla en el cuadrito ¿ya? no sé si ustedes han visto en fotos o alguna vez han visto de verdad sanguijuelas ¿no? son muy utilizadas en la China las las sanguijuelas justamente en 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 diversos procesos y se los usa desde tiempos inmemoriales ¿no? el famoso la idea de que el sangrado es bueno para el cuerpo humano en ciertas patologías en el caso en el reimplante de órganos especialmente en el reimplante de dedos de la mano ¿ya? se utiliza la sanguijuela porque no se olviden que las que cuando uno reimplanta un segmento corporal de los miembros lo fundamental es uno que llegue sangre y otro que la sangre retorne entonces en el caso de los dedos de la mano los vasos sanguíneos son de tan delgado calibre que hasta que se establezca un sistema circulatorio que permita la entrada y la salida de sangre la misma cantidad demora y por lo tanto se utiliza a veces sanguijuelas como les digo es muy utilizado en cirugía de reimplante de dedos de la mano mediante el uso de sanguijuelas para que faciliten y reemplacen entonces el drenaje venoso hasta que se restablezca la circulación ¿ya? la lepirudina es la forma recombinada de la proteína de la sanguijuela se utiliza en las angioplastías coronarias percutáneas es decir cuando se va a utilizar mediante una un catéter el colocado de un estent en alguna arteria coronaria que ha sido obstruida por algún motivo ¿no? por ejemplo por placas ateromatosas y la formación de trombos en esas áreas ¿ya? es se dice que se debe actuar a veces de forma rutinaria con la utilización de la lepirudina en estos casos ¿ya? ¿ya? bien la desirudina y la vilarudina son formas modificadas de la irudina también indicadas en la angioplastía coronaria no se olviden que la angioplastía coronaria es un procedimiento de rutina aún en nuestro país ¿no? y es un procedimiento de rutina que en ciertos casos de problemas de aterosclerosis coronaria y en angina de pecho inestable que van a desembocar en un infarto agudo en miocardio muchas veces es es una vía de de cierta manera de revascularización del miocardio mediante la colocación de stents que hagan de que el vaso sanguíneo se restablezca y por lo tanto la circulación coronaria también se restablezca el arga en el arga troban es una molécula pequeña viga media corta también está utilizada en cierto tipo de trombosis aquí también había olvidado de la lepirudina en trombosis relacionadas con la con la administración de heparina se acuerdan de la trombosis inducida por la heparina y entonces tanto la lepirudina como el arga troban se pueden utilizar en esta en esta trombocitopenia perdón trombocitopenia inducida por la heparina estos cuatro fármacos la lepirudina la desirudina la vila la viva rudina el agato van se administran todos por vía parentera y el único que los únicos perdón se administran por vía oral son el davigatran que se administra por vía oral y también yo se resaltado acá como alternativas el argatroban y el melagatran que son otras formas que de administración por vía oral todos estos otros se administran por vía parentera bien como son sus mecanismos y efectos los análogos proteicos de la lepirudina se unen al sitio activo de la trombina y a sus sustratos pero el argatroban se une solamente al sitio activo de la trombina y lo mismo es es válido en general para este tipo de fármacos a diferencia de las heparinas estos inhiben tanto la trombina soluble como la trombina dentro de los coágulos en formación y esto es importante porque la heparina tiene mayor efecto en los trombos donde la trombina todavía se encuentra soluble es decir todavía no existe el coágulo que se ha formado de fibrina insoluble entonces actúan más o inhiben la trombina soluble en cambio estos análogos proteicos de la lepirudina tienen la capacidad de actuar también en la trombina que se encuentra ya dentro de los coágulos en formación y la viva lirudina también inhibe la agregación plaquetaria entonces tiene un doble efecto entonces se utilizan como alternativa la heparina en pacientes que han desarrollado una trombocitopenia inducida por heparina la viva lirudina se utiliza en combinación con el ácido acetil salcíclico en angioplastia coronaria percutánea con que se monitoriza a través del tiempo parcial de tromboplastina activada tiene una fármaco cinética predecible que permite una dosificación fija con una respuesta anticoagulante inmediata y también predecible eso hace de que estos fármacos sean bastante seguros cuando se utilizan cuando están indicados como hemos visto en varios lugares en el anterior slide y todo eso su principal uso es en las angioplastias coronarias percutáneas y las trombocitopenias inducidas por la heparina no es necesario en todos un control rutinario laboratorial y el interlazado con otros anticodulantes no es necesario tampoco o sea hemos dicho por ejemplo que habíamos hablado del interlazado de la heparina con la warfarina digamos si tú estás administrando una heparina de bajo peso molecular en qué momento vas a descontinuarla y vas a pasar a un anticoagulante oral como la warfarina puede ser en cualquier momento pero tienes que interlazarlas en un periodo que más o menos de alrededor de tres días hasta que la warfarina alcance su efecto anticoagulante y de ahí recién suspendes la heparina no interactúan con el citotromo P450 y el David Atran se utiliza en la prevención del embolismo sistémico en fibrilación auricular no valvular también ¿listo? Bien el David Atran por vía oral se llama David Atran Texilato Mesilato ya tiene ya hemos dicho una farmacocinética y una biodisponibilidad predecible tienen una dosificación fija no necesita en realidad control por laboratorio indicaciones prevenir la apoplejía y embolias generalizadas en fibrilación auricular no valvular dosis 50 miligramos cada dos horas no es necesaria vigilancia laboratorio y puede provocar hemorragia en mayores de 75 años interactúa con el ketoconazol que es un antimicótico con la amiodarona la quinidina el clópido que incrementa su efecto entonces aquí hay un ejemplo de esto bien entonces con esto concluíamos la clase de hoy espero que todo esté claro y mañana continuamos y terminamos con la fase con la clase de anticoagulantes yo creo que hasta ahí llegamos hoy ya no tenemos más tiempo estamos exactamente con una hora de clase que eso es lo que corresponde a los días miércoles bien entonces si todo está claro nos vamos a desconectar si hay alguna pregunta o observación me la hacen saber listo muy bien entonces